La actriz y cantante oaxaqueña Ana Díaz indicó que será la voluntad política la que saque adelante a la cultura en la entidad, esto ante la designación de Ana Isabel Vázquez Colmenares como titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. La cantante expresó que es tiempo de retomar lo que hubo y hacer lo que faltaba, señaló que el panorama anterior fue devastador y eso hace que los ciudadanos estén más vigilantes del actuar de los nuevos integrantes del gobierno. Ha sido tan devastador, yo creo que estamos ahorita todos muy vigilantes, estamos todos muy demandantes, estamos todos más exigentes sobre lo que va a venir, yo creo que la expectativa que yo te podría decir que tengo, la esperanza, a veces es un poco ilusión de que la persona que llegue tenga voluntad, porque a veces uno siempre es mejor que sea especialista en el tema, eso es definitivo, pero si tú tienes un buen equipo y tienes voluntad, sí se pueden hacer muchas cosas, entonces quizá ella no tiene mucha relación con la cultura, eso es cierto, pero yo pienso que si llega o espero que tenga la voluntad de hacer cosas y que se rodee de un equipo que sepa, que las asesore y que con lo que ella trae de positivo, digamos, de esta capacidad de hacer relaciones públicas, de tener, de hacer que cosas sucedan, pues pueda lograr algo. Yo creo que siempre es una, o principalmente es una cuestión de voluntad, ha llegado gente que tiene conocimiento en el área y tampoco ha hecho nada, entonces parece ser que eso es importante, pero no es un factor que defina el papel que va a hacer alguien. He conocido gente en otros aspectos que llega con voluntad y es capaz de transformar y hacer muchas cosas, entonces ahorita necesitamos voluntad política y voluntad no nada más en la cultura, en todo, porque todo está sostenido de hilos, de alambre, de alfileres, que cualquier cosa lo suelta y de verdad va a ser bien caótico. Manifestó que en Oaxaca la seculta no ha cumplido con la obligación de promover a los artistas oaxaqueños e impulsar actividades culturales que destaquen a la entidad a nivel internacional. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.